Si sabes que ya llevo Un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con besarlo se acelera el buzo Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no salas conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Frío en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no salas conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Frío en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita en mi bendito Para que mis hechos se quede contigo Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito